Me dedico la mayor parte del tiempo al teñido con tintes naturales, extraído de diferentes plantas. Creo que me interesa mucho el rescate de las tradiciones y de todo lo artesanal y en este proceso del teñido natural, pues es un teñido que sigue vivo, para mí sigue vivo, entonces sigue cambiando. Es muy emocionante cada vez que abro uno de estos atados, porque nunca sé realmente cómo va a quedar, siempre es una sorpresa para mí. Como que he elegido hacer por ahora el teñido, pero todo lo que tiene que ver con textiles y el tejido, el bordado, todas esas formas de expresión, creo que para mí son importantes. Gracias.